¿Cómo olvidar aquel salón de clase que no volverá? Ese amarillo azul llevando al caminar miles de recuerdos que nunca se irán Y fue el lugar aquel motivo del encuentro de un amigo fiel Que supo comprender y pudo conocer todos los momentos que dejó el ayer Y ahora el destino hoy busca su camino y no sabemos dónde iremos La secundaria terminó Porque un amigo, amigo es quien te dice todo Amigo es quien te hizo saber lo grande que tú puedes ser Porque un amigo, amigo es quien le entrega todo Amigo siempre fue aquel que estuvo y supo comprender Los años han pasado y a pesar del tiempo no hemos olvidado Aquellos sentimientos que un día dejamos Escritos en el viento y sin pensar borramos Ahora el amor nos ha atrapado el pulso del momento aquel Y sin pensar ahora tienes tu mujer Amando como siempre lo quisiste hacer Y ahora el camino es nuestra profesión Es nuestra profesión, dedicación, es el amor, es el olvido Porque un amigo, amigo es quien te dice todo Amigo, amigo es quien te hizo saber lo grande que tú puedes ser Porque un amigo, amigo es quien lo entrega todo Amigo siempre fue aquel que estuvo y supo comprender Amigos para siempre Y ahora cada viernes La nostalgia se apodera de mí Me atrapan mil recuerdos De aquellas salidas En tu auto azul En tu auto azul Los que siempre están contigo Cuando todo, cuando todo se ha perdido Los que siempre dan la mano Pues nos aman como hermanos Los que sueñan nuestros sueños Sean grandes o pequeños Los que siempre están dispuestos a olvidar Los que siempre están dispuestos a olvidar Los que a veces maltratamos Y también los olvidamos Con los cuales discutimos Y reímos Y lloramos Con los que sellamos pactos Que más tarde quebrantamos Esos son nuestros amigos de verdad Los que llenan nuestros álbumes con miles de recuerdos Los que en nuestros cumpleaños siempre llaman de primero Los que nos recuerdan que en todo lo malo hay algo bueno Esos son nuestros amigos de verdad Los que un día sin saberlo para siempre se nos fueron Los que siempre nos amaron hasta el día de su muerte Los que todo lo entregaron a su tierra y a su gente Esos son nuestros amigos de verdad Esos son nuestros amigos de verdad Y por miles de razones Hoy dedico mis canciones Para ustedes mis amigos de verdad Para ustedes mis amigos de verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!